Yo creo que la paz tiene que ver con la libertad y la independencia. Es poder vivir de acuerdo a mis convicciones sin alterar las convicciones del otro. La paz en Colombia es exactamente ese, que cada uno tenga las mismas libertades. Tenemos que llegar al punto de que el otro puede pensar como él quiera y que yo tenga que llegar a respetarlo. Eso para mí es lo que tenemos que construir. El post-conflicto no es que todos vivamos felices pensando lo mismo, sino que vivamos felices pensando distinto. Que nosotros podamos confrontar con el otro, con el que está absolutamente en el otro lado de mi pensamiento y yo pueda discutir con él sin necesidad de matarnos, sin necesidad de amenazarnos. La cultura y la educación lo que tienen que hacer es eso. Es mostrar todas las opciones. Para yo lograr discernir, tengo que ver todas las vertientes y todas las posibilidades. Yo creo que la educación tiene que ser eso. Tiene que ser una construcción de libertades, de conocimiento para lograr tener un pensamiento propio. Entonces, en la medida en que haya un país nuevo, tiene que haber un pensamiento nuevo. Y eso es paz. Y eso es paz.